...que tenemos para compartir con ustedes. Les hablamos al inicio del programa de la situación de las personas que se encuentran en la calle en nuestro país, que lamentablemente va en aumento en la cantidad de personas en esta situación de vulnerabilidad en los últimos tiempos, en los últimos años. Y el Ministerio de Desarrollo Social está trabajando obviamente en el marco del plan invierno y en otras medidas que se están tomando. El Mides inauguró ayer el Hornero, un centro de ingreso para mujeres con niños, niñas y adolescentes que están en situación de calle, que depende de la Dirección Nacional de Protección Social. Este centro funcionará a las 24 horas y pretende ser un espacio de convivencia colectiva con un cupo máximo de 130 personas durante todo el año. Y a su vez el Mides informó la semana pasada que hay 3.907 personas que viven en la calle, 16% más que en 2020, de acuerdo al censo realizado a fines de julio. Vamos a hablar de todos estos temas en los próximos minutos con el Director de Programas para Personas en Situación de Calle del Mides, Gabriel Cuña, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Cuña. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias, buen día para todos. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, quiero comenzar por estas últimas cifras. Si le parece, aumentó, según el informe del Mides, de 3.384 a 3.907 personas que están en situación de calle entre 2020 y 2021. Esto marca un nuevo aumento y a su vez en 2019 había 2.518. y recordemos que en 2016 eran 1.907 las personas que estaban en situación de calle. Se ve en los datos a largo plazo una duplicación de 5 años de las personas en esta condición, en esta situación de vulnerabilidad. ¿A qué atribuyen ustedes este aumento? ¿Cómo ven la situación actual? ¿Y cómo ha influido, obviamente, la crisis por la pandemia? Sí, ahí es importante hacer algunos comentarios. El primero de todos es que cuando hablamos de personas en situación de calle, tenemos que hacer una separación. Por un lado tenemos las personas que están siendo atendidas en alguno de los dispositivos que tenemos dentro del Ministerio y por otro lado tenemos las personas que terminan efectivamente durmiendo en la intemperie por distintas situaciones, ya sea por no elegir alguno de nuestros dispositivos, no aceptar la atención o lo que fuera. Ahí para nosotros es importantísimo el insumo que nos da el censo. El del año pasado a nosotros nos permitió planificar lo que fue el plan invierno de este año. El año pasado nos dio que las personas que estaban en calle eran 885 en el área metropolitana y este año aumentamos en 800 las plazas y la atención acá en Montevideo de manera diversificada. Entonces, para nosotros es importante ir separando esta información como para ver cómo abordarla. Ustedes hacían este comentario de que efectivamente aumenta un 20% las personas en situación de calle, pero un 4% aumentan las que están en intemperie y un 16% al revés, un 16% total, un 20% aumentan las que duermen en centros y un 4% las que duermen en intemperie. Eso habla de que empezó a haber un cambio en la lógica y en la aceptación por parte de las personas que están en esta situación de vulnerabilidad y empiezan a aceptar las respuestas que el Ministerio está dando. ¿Y eso a qué lo atribuyen directamente? ¿Cuál es el cambio que ustedes consideran ha sido efectivo por parte del Mides? Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, en el invierno nosotros tenemos que hablar de plazas porque cuando nosotros vemos en el invierno una persona que está en situación de calle, a todos nos pasa que nos sensibilizamos y nos preocupamos por esas situaciones y se ve en los días de frío que la población llama al 0800, se preocupa, se contacta con el Ministerio, también con el Ministerio del Interior, hasta con la Intendencia. Creo que es importante hablar de plazas cuando estamos en el invierno, pero sobre todo lo que después, pasado el invierno, pasado el frío, es otra la discusión que se tiene que imponer. La discusión que se tiene que imponer es por qué esa persona está en situación de calle y si son efectivas las herramientas que brinda el Estado para que esa persona pueda salir de esa situación de vulnerabilidad. Y nosotros en este primer año y pico de gestión hemos profundizado bastante en lo que es la diversificación. Recién comentaban acerca del dispositivo de ingreso que se abrió en el día de ayer para mujeres en situación de calle con sus familias. Y nosotros venimos durante todo este año trabajando mucho en la diversificación y nuestro objetivo es, posterior a este invierno, seguir profundizando en eso. Y creo que se logró un hito que hasta ahora no se había logrado en ningún momento y es que toda persona que va y golpea la puerta de un centro tiene ingreso, tiene la posibilidad de ser derivado. Y eso es algo que hasta hoy no se había logrado. Entonces me parece que van por ahí el lograr sentar las bases y tener una discusión mucho más profunda. La discusión de, bueno, por qué una persona termina en situación de calle y si el Estado tiene las herramientas para poder ayudarlo a salir de esa situación. ¿Han variado mucho en este aumento que ha habido de las personas en situación de calle? Las causas que las llevan a estar en la calle, ¿no? En general se habla de personas privadas de libertad, situaciones de adicción principalmente. ¿Eso ha variado mucho en este año? Los datos de este censo todavía no están del todo procesados. ¿Cuánto van a estar? Y van a estar seguramente el mes que viene. Se está trabajando en el procesamiento de esa información fina que es la que a nosotros nos da insumos para tomar decisiones. Lo que sí podemos decir, en lo que es el programa calle, nosotros tenemos distintos programas de atención. Lo que es el programa calle que es el más conocido y el que brinda atención a las personas solas y de quien dependen los refugios también. Nosotros hablamos de que hay como 5 subpoblaciones y empezamos a imponer esa discusión también hacia la interna del equipo. No es una población en situación de calle, hay subpoblaciones. Tenés los liberados, tenés las personas con problemas de salud mental, tenés chiquilines recién desinstitucionalizados de Inau, tenés personas con problemas de adicciones y tenés un veterano que hoy está lejos de su etapa productiva y como toda la vida trabajó de manera informal, no tiene una prestación que le permita estar. O si la tiene, capaz que la tiene tapada en préstamos. Por eso nosotros empezamos a trabajar en distintos programas que atiendan cada una de estas realidades. Primero, por ejemplo, para estas personas que tienen cronicidad en calle y tienen una edad avanzada y uno no ve que puedan llegar a tener las herramientas suficientes para la autonomía, tenemos que poder tener un programa que las atienda y ahí surge el programa de viviendas con apoyo. En este censo, ustedes habrán visto que... ¿Pero no saben todavía cuáles de estas subpoblaciones aumentaron y cuáles disminuyeron? Bueno, sí, en la información del censo hay algunos datos, pero en realidad vamos a tener la información disgregada sobre el mes que viene. Porque es importante en el sentido que, por ejemplo, sobre alguna de estas poblaciones, por ejemplo, la de liberados, se habían anunciado medidas concretas para tratar de disminuirla. Por ejemplo, que hubiera un programa de trabajo previo a la salida de la cárcel, de modo que la gente está queriendo salir a la calle. A ese punto iba ahora. Por ejemplo, si hablamos de las personas, para seguir la línea esta, si hablamos de las personas mayores, generamos el programa de vivienda con apoyo y en este censo hubo 142 personas que ya están en soluciones habitacionales brindadas por el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros estamos trabajando, el año pasado se instaló la primera oficina en el Excomcar, la primera oficina del Ministerio de Desarrollo Social, estamos trabajando en conjunto con la Dinali, el INR generó el centro de pregreso, la Dinali tiene la posada liberado y antes de fin de año vamos a tener en conjunto con la Dinali un dispositivo de medio camino en donde podamos tener también la posibilidad de inserción laboral a esas personas. O sea, ahí ya tenemos una propuesta para personas liberadas, que se viene trabajando desde el año pasado con esta oficina del Ministerio de Desarrollo Social en el Comcar y con los dispositivos que ya contaba el INR y la Dinali. Te quiero hacer una consulta sobre lo que decías de las personas mayores que decías vos, estaban en la informalidad, ahora tienen esta ayuda de las viviendas. ¿Está previsto alguna ayuda además? Porque me imagino, esta persona, la ayuda es a que tengan su vivienda, pero tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que comer, tiene que... En fin. ¿Cómo es la situación en general? El programa de viviendas con apoyo busca ser como un escalón en el medio. Nosotros una de las cosas que visualizábamos cuando trabajábamos con estas realidades es que muchas veces queda muy alto el escalón entre las prestaciones que tenía el Ministerio de Desarrollo Social y el acceso a una prestación universal como puede ser un subsidio de alquiler de los que da el Ministerio de Vivienda, por ejemplo. Nuestra intención es que este programa sea un escalón en el medio, que nosotros tengamos desde la materialidad de la vivienda la posibilidad de empezar a darle otras herramientas. Y cada uno, no es que le damos la vivienda, porque si no además ahí nos estaríamos convirtiendo en una sucursal del Ministerio de Vivienda o del ANV. Nosotros lo que buscamos es, le damos en como dato un apartamento, en ese apartamento hay una dupla de seguimiento técnico, un trabajador social y un psicólogo que hacen el seguimiento de la persona, que van viendo y tienen como un set de herramientas que van desde el subsidio de los servicios hasta la posibilidad de transferencias económicas, tickets de alimentación y sobre todo empezar a trabajar en el acceso a esas prestaciones universales que son las que en definitiva pueden terminar sacando a la persona de depender del Estado y tener una autonomía un poco mayor. Quizá toda la vida el Estado tenga que apoyarlo, pero que se lo apoye y pueda tener su autonomía. ¿Tienen datos cuña de cuánta gente que está en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, reciba de prestaciones del Mides o que está en alguno de estos programas que usted mencionaba, más allá de los centros de...? El programa de viviendas es de nuestra dirección, de la dirección de las personas en situación de calle. Nosotros estuvimos haciendo con el equipo de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social y en función al censo pasado una población potencial que podría ser beneficiario de este programa y sabemos que en el entorno de las 350 personas podrían hacerlo. Los gastos de este censo nos van a ayudar a afinar y nos van a ayudar a que proyectemos qué tanto puede avanzarse en este programa el año que viene. Este tema del Centro del Hornero que presentaron ayer para mujeres con niños y para adolescentes, estaba previsto que tenga un grupo máximo de 30 personas con régimes y medio. 23 familias. 23 familias, ahí va, perfecto. Y que esté abierto como en una convivencia colectiva durante todo el año. ¿Cómo es esto? ¿Cuánto tiempo pueden quedarse esas familias ahí y cómo acceden a un cupo en ese lugar? Ahí hay que contar un poco la historia del programa de mujeres con niños, niñas y adolescentes. Ahí había como dos grandes modalidades de atención. Por un lado tenías los centros 24 horas, que era la modalidad principal durante muchísimo tiempo del Ministerio de Desarrollo Social, pero en el 2018 se vieron saturados esos centros y se empezó a dar una solución que tendría que ser de backup, que eran habitaciones de hoteles, pensiones y demás, donde las familias no tenían tanto seguimiento. La intención era que fuera de backup y hoy es la principal respuesta que da el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando nosotros asumimos vimos que teníamos la misma cantidad de familias o de personas en los centros 24 horas que en los hoteles. Y eso nos alarmó muchísimo. Por eso pensamos en que había que lograr cambiar la lógica del programa y tener un dispositivo que fuera el primer contacto. Nosotros queremos eliminar el ingreso de mujeres con niños desde la calle a hoteles donde no tienen tanto seguimiento. Y ahí es donde surge la idea de este dispositivo de ingreso, el hornero. En dos meses, un mes y medio, dos meses, vamos a estar inaugurando otro. El hornero está pensado para núcleos familiares grandes y el otro para núcleos familiares más pequeños. La intención es que ahí tenga un abordaje integral donde les podamos brindar un equipo técnico que entienda cuál es la realidad de esa familia, si hay posibilidad de revinculación familiar, si lo que necesita es el apoyo nuestro, si hay posibilidades de acceso a cualquier otra prestación que pueda brindar el Estado. Y de esa manera ver si podemos apoyarlos a que autónomamente tengan alguna otra solución o los tendremos que derivar a algún otro de nuestros programas, ya sea viviendas con apoyo, algún centro 24 horas o lo que fuera. ¿Pero esa familia puede quedarse un año entero ahí? Nosotros lo pensamos, en principio que fuera un máximo de un año, porque en ese año nosotros deberíamos haber hecho todo el proceso para que esa familia tenga una respuesta mejor, porque entendemos que esta respuesta tiene que ser transitoria, no puede ser que la respuesta del Estado ante una familia que queda en situación de calle sea cronificarla en una respuesta masiva, como tampoco puede ser que sea en un hotel, que tenemos madres que hace 3 años están en un hotel, y tenemos 3 generaciones. El día es que vayan ingresando nuevas familias, digamos. El día que van ingresando. Parte de la importancia de dispositivos como este, ya sea la solución de este gobierno o la anterior, es porque niños y adolescentes no pueden estar en situación de calle en la intemperie. Sin embargo, en el censo, en estos datos preliminares, se manejan que sí se encontraron por lo pronto con alguna situación de algún adolescente que estaba en esa situación. ¿Cuánto les preocupó? ¿Qué era lo que pasaba en esos casos? ¿Y qué se hizo? Sí, ahí está... A ver, está muy coordinada la atención en conjunto con el INAO, y en caso de que nosotros encontremos... Si encontramos menores con un adulto, la respuesta la damos nosotros rápidamente, y si se encuentran menores solos, se alerta al INAO y el INAO actúa también rápidamente. Obviamente que transitoriamente siempre encontrás situaciones, nuestro equipo de calle encuentra situaciones, y lo importante es cuando las encontrás, actuar. Otro de los dispositivos que han aplicado, Cuña, es el tema de los paradores nocturnos. Bueno, y en los últimos días, la semana pasada, si mal no recuerdo, tuvieron que cerrar uno en Lesica por conflictos entre usuarios. ¿Qué fue lo que pasó concretamente allí? ¿Por qué se toma una determinación tan drástica de cerrar el centro? La exdirectora del programa calle del Frente Amplio, Micaela Melgar, fue muy crítica sobre esta decisión, y aparte cómo afecta también a todo el mecanismo que están aplicando para esa gente. El proyecto de Paradores es un piloto, no es lo mismo decir que lo tuvimos que cerrar, que decidimos no renovarlo. En el colegio Pío, puntualmente, se había pensado, en principio las conversaciones con la gente de la OYA, que son exalumnos del colegio, era, bueno, vamos a abrirlo por julio, dos días a la semana, ellos se motivaron al ver cómo había mucha gente, que ellos todos los años iban y le daban comida y podían tener respuesta, y dijeron, bueno, no lo abrimos dos días, lo abrimos toda la semana. Todos tuvimos ciertos resguardos al pensar eso, porque sabíamos que es muy demandante la tarea, y cuando llegamos al final de julio, ellos vieron que el desgaste había sido grande, había habido algunos conflictos, y bueno, y se decidió en conjunto, bueno, vamos a ver cómo le damos solución a estas personas, porque es importante decir que muchos de los que estaban haciendo uso de ese centro fueron derivados a refugios, y se decidió no continuarlo en agosto, que los paradones nocturnos estaban pensados para julio y agosto. O sea que no los cerraron, se decidió no seguir adelante. Se decidió no renovar eso para... ¿Pero qué fue el detonante? ¿Fue esos conflictos que hubo que publicó el observador? Hubo conflictos, a ver, hay conflictos en todos los centros, tenemos conflictos, y no es fácil sobrellevarlo, pero ahí es importante, algunos datos acerca del proyecto de Paradores Nocturnos. Nosotros hemos atendido, primero nosotros, Paradores Nocturnos es un plan piloto este año, nosotros lo que estamos tratando es ver cómo atendemos una población que en otros escenarios nos es imposible atender. De hecho, uno lo abrieron con la Intendencia, ¿no? Uno lo abrimos en conjunto con la Intendencia en el velódromo. Y algunos datos que les doy, por ejemplo, que hemos atendido unas 120 personas en Paradores hasta el día de hoy, el 70% hacía más de un año, o no habían aceptado en ningún momento respuestas del Ministerio de Desarrollo Social, o hace más de un año no habían tenido contacto con ninguno, ni de nuestros equipos, ni de ninguno de nuestros centros. Quiere decir que empezó a cumplir el objetivo de poder atender a una población que antes nos resultaba imposible. ¿Qué pasó con los albergues que tenían lugar para mascotas? ¿Tuvieron éxito? Sí, tenemos seis lugares que tienen la posibilidad de aceptar mascotas y la verdad es algo que a nosotros nos preocupaba muchísimo cuando decidimos ver que había mucha gente. A ver, su perro es su familia y el poder dar respuesta a esa población ha sido muy positivo. Tenemos seis lugares en distintos puntos de Montevideo. También estamos trabajando mucho con la Dirección de Bienestar Animal. ¿Cuánta gente está usándolos? Y yo ahora no tengo el dato del día de hoy, pero han pasado más de 20 personas que han ido con su mascota. Vuelvo un segundo al tema de los paradores nocturnos, porque me quedó la duda. ¿Ustedes qué evaluación tienen de la experiencia en general? Bueno, terminará agosto y haremos la evaluación. Lo que hasta ahora nos reconforta es ver que está cumpliendo el objetivo de atender gente que antes no se podía atender. A pesar de que hay algunas experiencias que no se tuvieron que renovar los contratos o que se cerraron. No, no era un contrato, era un acuerdo de partes, un acuerdo con la sociedad civil. Por eso también hay que ser flexibles y entender que cuando se pasan ciertas líneas también nos pasó. En otro caso, que se estaban haciendo actividades que no estaban dentro del acuerdo y como un acuerdo con la organización se terminó discontinuando el servicio. Y dicho sea de paso, la organización lo sigue haciendo sola, que también es muy valorable. ¿La falla ahí va de la gente que está participando del servicio o hay gente que no está capacitada o que se ve desbordada también muchas veces por más que tenga buenas intenciones en la atención a la persona? Sí, nosotros tenemos en cada uno de estos lugares, cuando es con apoyo del Ministerio, hay un educador todo el tiempo, hay un equipo central que en caso de que pase cualquier cosa lo llaman por teléfono y se hace presente en el lugar. Pero obviamente como pasa con todos los planes pilotos, hay cosas que en el andar vas viendo que hay que ajustar y por eso no hicimos algo que fuera de gran escala, sino que pensamos en seis o siete lugares solamente. ¿No hay un riesgo de, porque es una de las críticas que he escuchado, de desprofesionalizar la atención a una población que de por sí es vulnerable? Por esto mismo no hay contratos, son acuerdos con organizaciones civiles que pueden o no estar formadas para la atención a ese tipo de población. Yo creo que cuando hacen esa crítica piensan que sigue siendo, sigue habiendo una respuesta única en el Ministerio. Yo entiendo a la diputada suplente Melgar que haga críticas acerca de estas cosas, pero porque bajo su dirección había una única respuesta. Ella fue la directora de la calle. Exacto, había una única respuesta, básicamente era homogénea la respuesta que había el Ministerio y la persona se tenía que adaptar a la respuesta que había el Ministerio y si no te servía te quedabas afuera. Nosotros hemos asumido el compromiso de empezar a desgranar, nosotros no hablamos de población de calle solamente, sino que a la interna trabajamos en lo que son las subpoblaciones y tratamos de empezar a dar respuesta diversificada. Y se ve con la cantidad de dispositivos distintos que abrimos. Entonces, cuando hablemos de profesionalizar o desprofesionalizar, no podemos hablar de un proyecto. Tenemos que hablar del mapa completo y hablar de todos los dispositivos que tenemos, desde el más básico al más complejo que tenemos. Pero igual es importante que para todos esos dispositivos haya gente que esté capacitada para tratar con gente que está en situación de vulnerabilidad. Sin duda, por eso te digo, los paradores nocturnos, que es seguramente el más básico y donde trabajamos en conjunto con la sociedad civil, le damos un gran peso al compromiso que tienen los voluntarios, pero nosotros no nos hacemos los distraídos. Tenemos un educador con experiencia y tenemos un equipo técnico que está al teléfono y ante cualquier situación se hace presente en el lugar y además que continuamente hace recorridas. ¿Ese parador que cerró se va a sustituir? No, no lo tenemos previsto sustituir en este momento. O sea que esa gente ha quedado por ahora... No, porque muchos, como les comentaba, fueron derivados nosotros. Otra de las cosas que se logró este año fue empezar a descentralizar la tensión de la zona céntrica, valga la redundancia. Hemos abierto en Colón, por ejemplo, abrimos tres dispositivos nocturnos que antes no existían. El más cercano que había de la zona de Colón era uno en Agraciada y Boulevard. Ahora, todo esto habla de atender a la gente que está en la calle, pero hay otros procesos que son los que alimentan a que haya gente en la calle, que por cuarto año consecutivo sube la cantidad. Y no sube poco, sube mucho. Es decir, el compromiso de ustedes es, ¿para cuándo lograr una baja en la cantidad de gente que está en la calle? Bueno, ahí entenderemos que es multifactorial la situación. Nosotros hemos entablado conversaciones durante todo el año con distintos actores. Como les comentaba, se vienen algunos proyectos que van en esa línea. Creo que ahí es como todo, ¿no? A veces hay que lo urgente es lo que te lleva más tiempo, sin embargo hay que empezar a trabajar en lo importante, que es esto que tú comentás. Durante este primer año de gestión nosotros sentamos las bases para después poder empezar a trabajar en lo que es importante. Atendimos lo urgente, sí, lo atendimos. Duplicamos la cantidad de plazas que teníamos a nivel nacional en situación de calle. Por primera vez en la historia hicimos un plan nacional de situación de calle, un plan nacional de invierno. Por primera vez en la historia se logró que cualquier persona que vaya... ¿Cómo primera vez un plan de invierno? ¿Había un plan de invierno? Un plan de invierno nacional coordinado en todo el país es la primera vez que se hace. O sea, que en los departamentos del interior se dieran respuesta específica durante el invierno. Nosotros vimos que en cada departamento, en coordinación con nuestras direcciones departamentales, el SECOED, integrado por la Intendencia y los distintos actores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, hemos logrado dar respuesta. Pero antes se hacía también, ¿no? Nunca de manera coordinada y nunca sabiendo qué pasaba en todos los departamentos. Había distintos impulsos en función de la realidad de cada departamento. Este año nos tomamos el trabajo y el compromiso de hacer una coordinación nacional. Del mismo modo, por primera vez se logró que todos los que vayan a golpear la puerta de un centro se les dé respuesta. Eso es atenderlo urgente. Generamos cupos 24 horas también para personas que tenían distintas comorbilidades ante la pandemia. Atendimos lo urgente. Creo que ahora viene el proceso de empezar a trabajar en los temas de fondo. Hay proyectos que ya están sobre la mesa. Antes de fin de año tenemos este medio camino que queremos hacer con... Ojalá, si antes de fin de año, si no va a ser a principios del año que viene, con la DINALI, posterior a todo este proceso que les comentaba a la hora de trabajar con los liberados. Venimos trabajando también muy fuerte hace varios meses con la Dirección de Salud Mental de ACE, pensando en un dispositivo y con la Secretaría Nacional de Drogas, pensando en dispositivos de atención para el tema de adicciones. Una de las grandes, gran parte de la población en situación de calle tiene problemas de adicciones y si no tocamos esos puntos y si no vamos al fondo en cuanto a esa atención, no vamos a lograr cerrar las canillas que nos proveen. Hay una de las discusiones, siempre es el de la internación compulsiva o no, para las personas que no se quieren atender por su problema de adicciones. Yo ahí, antes de pensar en la internación compulsiva, hay que atender a los que sí quieren una respuesta y que hoy no la tienen, muchas veces. Entonces, hay que ir a eso. ¿Cómo es eso? ¿Tienen detectadas personas en situación de calle que sí estarían afines a atenderse y no reciben atención? Sí, que, a ver, que las respuestas no son del todo... Lo mismo que pasa con los refugios nocturnos, te digo. Sí, había una respuesta, pero evidentemente no era de todo lo efectiva que podía ser. Bueno, tratemos de generar respuestas en materia de adicciones que sean todo lo efectiva que puedan ser y después discutimos otras cosas. Pero, ¿cuál es la respuesta hoy para una persona que está en situación de calle y que está afín, o sea, está en contacto con los dispositivos del Mides, porque por distintas vías están en contacto? Bueno, lo primero es que haya una coordinación fluida entre ACE y nosotros. Y en este año se pudo empezar a generar. Pero, ¿qué pasa con esas personas? Y bueno, que muchas veces iban al refugio y era imposible coordinar el acceso a los distintos dispositivos que podían llegar a tener las juntas departamentales de droga o la Secretaría. Este año pudimos generar proyectos en conjunto con la Secretaría Nacional de Drogas, como fue el de paradores diurnos que se dio durante gran parte de la pandemia. Estamos pensando en estos proyectos junto con ACE, con Salud Mental de ACE y con la Secretaría Nacional de Drogas. Es un proceso, tenemos que ir dándolo y ir avanzando para poder dar respuestas integrales. ¿Y hay gente que se está tratando actualmente? Este plan va a haber anuncios más adelante con la venida del Ministro Lema al Ministerio de Desarrollo. También vino la impronta de trabajar fuerte este tema. Él asumó al equipo de asesores una persona específica para tratar el tema de adicciones y se genera la impronta de decir, bueno, vamos a ir a lo profundo. Va por ese lado y en los próximos tiempos va a haber más novedades. Le quiero volver un segundito a lo que decía Leo porque era algo que le quería preguntar. Estamos hablando de números hoy de cerca de 4.000 personas viviendo en la calle. Entiendo que no puedan decir, bueno, quiero que 2.500 no estén más, un número concreto, pero tiene que haber un objetivo. Me imagino un porcentaje de acá al fin de la gestión de cuántas personas pueden sacar de esa situación de vulnerabilidad y que efectivamente puedan incentrarse en la sociedad de otra manera, me imagino. Sí. A ver, nosotros a la interna manejamos objetivos. Ahora me parecería muy imprudente, previo a que haya información final del censo, poder comentarlos. Lo que sí les puedo decir es, estamos generando estos programas, el programa de Viviendas con Apoyo, es a 142 personas. Además, yo debatiría si las podemos calificar en calle o no. Yo creo que son personas que empiezan a salir. En esa línea es en la que queremos trabajar y en la que vamos a seguir avanzando. Usted hablaba hoy de la situación en el interior, para no ser tan centralista, también en todo este análisis. ¿Cómo se está actuando directamente para las personas que están en esta situación en otros departamentos? Usted hablaba de la coordinación que ahora están entablando. Pero bueno, en ese aspecto, ¿cuáles son las preocupaciones principales? Y ahí hay que, primero, felicitar y alegrarnos porque los directores departamentales de gestión territorial del Ministerio de Desarrollo Social han tenido un rol fundamental ante la coordinación con el SECOED y liderando la discusión muchas veces en cada uno de los departamentos. Yo creo que este año pudimos dar la respuesta de emergencia que se necesitaba a nivel coordinado y generar el Plan Invierno Nacional. Creo que el año que viene tenemos que lograr que no nos pase lo mismo que pasaba antes en los programas de calle, que haya respuestas únicas. Tenemos que empezar a disgregar las distintas poblaciones, obviamente que es en mucho menor escala. Hay departamentos que tienen 5, 10 casos. Le podemos poner nombre a las personas en situación de calle. Bueno, tratemos de que la respuesta no sea única, sino que podamos ir a lo profundo y ver cómo atendemos las distintas realidades de manera coordinada con todos los actores locales y dar respuestas más específicas. Hacia ahí queremos ir. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de gente que está en situación de calle del total en el interior? Bueno, nosotros... Estos datos que hay ahora del censo no son datos nacionales, son datos de Montevideo. Nosotros sabemos que en el interior hay... Estamos hablando que en Montevideo hay casi 4.000. Sí, nosotros nos preparamos para atender en el entorno de las 800 personas a nivel nacional y hemos tenido, con eso ha sido suficiente. El año pasado se hizo una medición también y esperemos en los próximos tiempos también tener un poco más de información. ¿Hay alguna ciudad al interior que tenga este problema más exacerbado como Montevideo? Bueno, yo creo que los lugares donde hay que atenderlo, el área que podemos hablar más como metropolitana, lo que es Canelones y lo que es Maldonado, son dos departamentos en los que hemos trabajado muchísimo. En Maldonado, por ejemplo, se pasó de tener una capacidad de 30 personas al momento de asumir y hoy en día hay respuesta para 130 en 5 dispositivos distintos. En Maldonado también hemos duplicado la capacidad de atención. Entonces, son departamentos que puntualmente atendemos y que entendemos que también hay un desafío para profundizar en la diversificación. Bien, Gabriel Cuña, director de programas para personas en situación de calle del Mides. Muchas gracias por acompañarnos. Obviamente estaremos atentos a que estén los resultados finales de este censo y a cómo se sigue trabajando en estos procesos, en estos proyectos en el marco de lo que es también la situación en el invierno, que es lo que más complica. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, hacemos la primera pausa y enseguida...